¿Eso es un rex? Un halo Está en ambush La posición que tiene es el Es el grupo de los que estábamos antes ¿Le puedo hacer el 2? ¿O van a pelear? Vamos a acercarnos a ver qué hace Vamos a decidir como un toque de la nuestra Si se pone agresivo o no me da Y él se va a poner agresivo conmigo No con ustedes, eso se los puedo asegurar Mierda Creo que si se va a poner agresivo Son un montón ¿Qué quieren hacer chicos? Si van a pelear ¿Se animan? Y digamos que ellos son más Veloces que ustedes igual Yo voy a morir de toque Vamos por los mayas No, van a venir por nosotros Mirá, 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 mirá Y saben jugar los hijos de puta Saben jugar, eh Están hablándonos Don't kill me Ni Baby si no nos está diciendo creo que en el que no o sea que peleemos que no nos vayamos sí es sí sí hay un baile acá acabo de pasar sí vamos a llegar vamos vamos a tener más rápido Me van a matar a mí. Voy a mover, voy a... ¡Ah, qué puto! ¡Maya del horto! ¡Si yo no estaba haciendo nada! ¡Puta madre! ¡Me perdí la pelea, puto! ¡Me perdí la pelea! ¡A la mierda, me voy! Si ahora me pasa lo mismo. No estaba haciendo nada. ¡Qué forro de lorto que son! ¡Qué puto! ¡Qué puto, boludo! ¡Me perdí! ¡El Maya! ¡El halo no me hizo nada! Me dejó porque yo me metía en un pastito. Para poder ver la pelea. ¿Yo qué voy a pelear ahí? Ellos querían pelear. No estaban cazando. Querían pelear. ¿Para qué me voy a meter? ¡Maya de mierda! ¡A la mierda, a la mierda! Bueno chicos, yo me voy a acá. Me voy a ver si fue una partidita de Overwatch ahora. Nos vemos. Bye bye. ¡No puede ver si fue una partidita de Overwatch ahora. ¡Vamos! 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 ¡No se puede ver si fue una partidita de Overwatch! ¿No pudiste ver? ¿Estabas jugando? No te preocupes No te preocupes Después voy a hacer el clip de Voy a hacer El clip de como morí Estúpidamente estúpida Estúpidamente estúpida Le voy a cambiar La A ver Me puse No te preocupes